Corillo, ¿qué es la que hay? Le saluda a su amigo El Bartore Y usted sabe, el Vale, el fanático que más sabe de lucha libre El Vale, el luchador frustrado, Corillo Mi gente, me acabo de ir en un clase de viaje Que quería compartirlo con ustedes Porque quería saber su opinión de mi viaje Corillo, el Invader número uno a sus 76 años Acaba de hacer historia Está posicionado ahora mismo en el récord Guinness En el libro de récord Guinness Como el luchador más antiguo O de mayor edad Con todo respeto, señor José En ganar un campeonato mundial De una compañía de lucha libre importante Lo ganó, venciendo a Manifera Y hay un luchador en Estados Unidos Que ronda la edad del Invader Y lleva un montón de tiempo Con todo y las cosas que ha pasado en su vida Que ha pasado mucho susto Y el señor, mire, le ha dado un par de estrujones Pero lo devuelve y lo deja para ahí otra vez Porque es una persona que de verdad hace feliz a mucha gente Y hasta tan reciente como la semana pasada O antipasada Este hombre se subió al gym Y empezó a coger soga Y a hacer Este A hacer counters Y a hacer este A coger bombs De Jay Little De Black Machismo Y estoy hablando de Rick Flair Rick Flair tiene 74 años Usted sabe todo lo que ha sufrido En su vida Y todo lo que ha pasado Pero Rick Flair sigue diciendo Que se atreve a luchar Rick Flair sigue diciendo Que él tendría una lucha más Y luego de ver lo que hizo con Jay Little Que se vio súper bien En ese gym Obviamente está con Jay Little Usted se imagina Corillo Esto es un sueño brutal Usted se imagina Que el Invader Número 1 Se enfrentase Al Nature Boy Rick Flair Cumpliéndole el sueño A Rick Flair De luchar A esa edad que tiene Usted se imagina Eso Que no sería espectacular No importa En desenlaces Y sabemos Que quizás No va a quedar Tan bien Como Maniferno Versus Invader Y que también sabemos Que no se va a dejar Dar el puño al corazón 1, 2 y 3 Pero estaría súper brutal Porque Hasta el ángulo Del corazón Pueden utilizar Porque Rick Flair Ha sufrido infartos Y mil cosas O sea que Usted se imagina La magnitud De esto Y que lo hagan aquí En Puerto Rico Y el Irán Bison Que se joda De Nature Boy Rick Flair A sus 74 75 Si es que Los cumplen Estos días Versus El campeón Mundial De la Idol A sus 76 años El Invader Número 1 Diablo Corillo Que guillado Nada carillo Eso es un guillado Usted sabe Que eso no va a pasar Pero déjenme En los comentarios Si le gustaría Ver esa loquera Y que opina De que Rick Flair Sigue insistiendo En que le gustaría Una vez más luchar Chequeamos Corillo